Dejad de darme ahí, guía mala hostia. Mira, ya estaba con las tácticas que van aquí, las bataditas de los cojones todas. Ven aquí, ven aquí. Ven aquí, ven, 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 tonta. Uy, que te agarro de la pierna. Uf, 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 uf. Uf, 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 para, 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 para. Ahí, tira para allá, tira para allá, rubia. Hostia, como hace eso, como se tira ahí con todo, chaval. Es que luego cada uno tiene sus, sus tipos de, de, de golpe. Encima, aprende de eso, gol. Y de ahí, estaba espreñada, pues ya verás el aborto en pre que te voy a ver. Eh. Y hay otro buen chico, muy buen chico aquí. Un gran hook de Rousey. Joe, puedes ver en el momento que el plan de juego fue para que se traje un chico. Uf, 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 uf. Es que eso no se hace el gobierno. 45 segundos en el horno en la ronda. Home con el solid uppercut en el clinch. Double underhooks aquí. Pummelos out of double underhooks aquí. Hard hook. 15 segundos remain in the round. Rousey gets caught by that kick to the pie. Bueno, bueno. Está, está, está ahí, ahí. Me gustan casi mejor los pesos más esos que se mueven algo más rápido. Es que los pesos pesados, colega. Como te enchufes. Sí, una bien enchufada es de tumba, sí. Espera, joder. No, no, vale, vale, que no la había dado yo. Sí, la X. Estaba ahí viendo. Sí, te iban de pilazo, ¿no? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Rousey, aquí vamos. La última round fue un all out draw. Si continúen así en este round, alguien se fue derrotado. ¿Dónde vi? ¿Dónde vi, rubia? ¿Dónde vi, rubia? Tienes la dieta, la mía ya no pongo las coplas. Mira. ¡Uuuh! ¡Uuuh! Es que me duelen las hostias. ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! 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 ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Uuh! ¿Habéis hecho tutoriales? Lo he hecho porque la he mirado ahí. ¡Vamos a por ella ahí! ¡Joder! ¡Joder! ¡Te espero! ¡Oh! ¡Oh! ¿Van aquí? ¿Van aquí? ¿Van aquí? ¡Mira cómo me huele el... ...cómo huele los pies! ¡Joder! ¿Por qué no te cubres? ¡Tonta lava! ¡Vamos a por ella ahora! ¡Joder! Es que se me arrana... ...cuando... ...no sé cómo va cuando te dejan así un poco atontado... ...tirarte ahí a fuego a por él... ¡Joder! ¡Qué patada chaval! ¡Joder! ¡Qué patada chaval! ¡Ya no podemos con las coplas! ¡Ya no podemos con las coplas! ¡Ya no podemos con las coplas! ¡Ya no podemos con la pierna ya y roja. ¡Mira con la leche! She switches up her stance here. Rousey with the jab. She's got some real swelling on her right eye. Okay, the Jazz, get out of the way. Nice late kick there, Joe. Wow! Wow! ¡Uy! He vivido como un tono ¡Eh! ¡Eh! ¡No te me caigas ahora! ¡Oh, no lo hagas! ¡Gracias! ¡Solid leg kick de Rausse! ¡Bien! 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 ¡Quieres! ¡Bien! ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¡Oh! 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 ¡Levanta! ¡Ay! Es que esa... Depende de cómo caigas. Es un buen giro. Un giro sólido. ¡Oh! ¡My team up here, Joe! ¡Look at that eye, man! ¡That is a mess! ¡Uy! ¡The video está ahí! ¡Wow! Yo, she's really staying busy on her feet. Oh, and another vicious late kick. Solid punch by Rousey. Good roundhouse. Nice kick. Back and forth. Misses a huge hook to the head. Nice job with the roundhouse. She's got the Muay Thai clinch here. She's got double underhooks. Home with the knee to the leg. And there's another knee. Man, they've done a lot of damage tonight. They're working hard here in the clinch. Rousey with the strong hook. Come on. She's got double underhooks here. I don't know if she's got the underhooks here. I don't know if she's got the underhook. And they're loose. And they're loose. Big kick just missed. Nice slip of the left. Oh! 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 That hook did damage. Back and forth battle. Oh! 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 Well, bueno there's two. And he's got to a good win. To see who's the best. Oh! 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 Ahí te temía ya, te he ido desgastando Te he ido desgastando y ahí llama a la hostia ¿Y Irmo dónde ha ido? Irmo? Irmo? Ah, está ahí, si se le oye ahí como de lejos, como si estuviera en el... Espérate que voy a salvar este vídeo Más que nada